Bueno, para mi familia en Argentina. Mirá el frío que hace acá. Mirá mis plantas de banana. Esta chiquitita es una enana. Esta crece una hojita cada mes o algo así. Esta, miren el tamaño de esta. Andá allá. Así, miren el tamaño de esta sopa. Impresionante. No sé si vieran los videos que hice antes, pero era chiquitita. Mirá, miren ahora. La roca de Cacho se fue hasta ahora. Miren todo lo que ha crecido. Entonces, esto es como un... me da el ambiente tropical. Combina con mi esposa caribeña. Así que... Me estoy preparando, sabiendo que esto crece acá para cuando me vaya a vivir a un lugar más caliente. Ya va a tener todo el año. Vamos a seguir mostrándole a mi papá cómo viene todo por acá. Estas son las plantas de albahaca, que por supuesto, ustedes la tienen re clara la albahaca. Está yendo en semillas, pero no me importa. Esto es... parece marihuana, pero no es marihuana. Esto es papaya. Allá tengo más plantas de papaya. Estos son ají. Yo pensé que eran ají pimiento. Me regaló el vecino un montón de plantas. Ahora tiene pinta de... jalapeño. No es lo que decimos ají puta, parió. Algo parecido. Eso pica cuando entra y pica cuando sale. Estos son tomates que no estaban en los planes míos. En el compost que yo hice, había un montón de semillas de tomate. Empezaron a salir plantas como locos. Entonces creé esto. Ahí para colgarlas. Siguiendo el consejo de mi papá. Que me decía, no, no, dejá las cañas. Cuando él era chico, él ataba las plantas de tomate. Entonces le estoy siguiendo el consejo a mi papá. Acá estamos. Ve, le estoy poniendo los hilos como me enseñó el viejo. Para que digan que no me dejó nada el viejo dedos. Y acá estoy haciendo la parra que venga para acá simular la planta que tenía mi abuelo. Pero el orgullo de nosotros es mío. Mi planta de banana. Espero que le pueda sacar una banana. Se cuidan. Un beso.